Bueno muchachos, en el video 3 vamos a ver cómo crear archivos YAR y como primera observación YAR es Java Archiver, ya, no sé cómo se dirá en inglés, Java Archiver, Java, ¿y será Java o Java? Java Archiver, pero más que nada es un archivo SIT, ya, una compresión con qué, con las clases compiladas, o sea, en mi caso voy a hacer un archivo YAR de este tema, con la clase supongamos docente.class, ya compilado, no .YAR Entonces, ¿para qué lo vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer un YAR de este proyecto, vamos a crear uno nuevo y vamos a importar ese YAR para poder utilizar las clases que ya están hechas, para no crearlas dos veces, ¿ya? Y ahí me va a ser útil absolutamente la documentación, ¿ya? Comencemos, ¿cómo crear el archivo YAR? Primero, clic secundario, clean and build Compita conmigo, clean and build, clean and build, o clean and build Limpiar y construir, o el martillo con la escobita Que también es limpiar y construir, o sea, limpiar con la escoba, construir con el martillo Pinchamos ahí Y maravilloso, mira, tengo un error Justito ¿Ah? Dice No se puede, ah, y debe ser porque está abierto, mira Está abierto Vamos a hacer de nuevo Ahí sí, está abierto, ya, para que no lo haga La carpeta está abierta Una vez que generó el YAR, mira, me da la ruta específica abajo Que de nuevo queda en dist, al igual que la documentación Pero quedó un archivo pruebaherencia.yar El nombre de ese YAR va a ser el mismo nombre de su proyecto O sea, si le hubiésemos puesto clase 17 Se hubiese llamado clase 17.yar Vamos a la ruta, a ver qué es lo que ocurre Se quedó abierto Preverencia Dist Y si se fijan, se borró la documentación, mira Se borró la documentación Preverencia, mira, qué ocurre si yo abro Yo abro este tema con el WinRab Están los paquetes, mira Otro paquete Pruebaherencia Vamos a ver Pruebaherencia Y están los archivos .class Que son los archivos compilados O los ByteCov Que vimos No sé si se acuerdan cuando recién empezamos con Java Yo expliqué que era un ByteCov Cuando nosotros hacíamos Java C Y nosotros compilábamos Se generaba un archivo .class Ahí están los archivos .class Y docente .class O sea, es un archivo .class Y mira lo que vamos a hacer Yo lo voy a copiar Al escritorio Ahí está Pruebaherencia .yar Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a cerrar este proyecto Voy a generar uno nuevo Le voy a llamar Prueba .yar Con una clase principal Listo Entonces, ¿cómo utilizo El archivo .yar Que yo creé? Primero, mucha atención Vamos a dirigirnos Hacia la ruta Del proyecto Que yo creé recién Clase Diurno Clase 17 Prueba .yar Mucha atención Y voy a copiar ahí En la ruta De el proyecto El archivo .yar ¿Ya? Lo voy a copiar ahí ¿Cómo no me importa De estar acá? Y mucha atención Me voy a librerías O bibliotecas Creo que sale la versión En español Add .yar folder O añadir .yar ¿No es cierto? Vamos a buscar En este caso La ruta Que es bastante larga Más fácil Ah, pero no voy a poder Mucha atención Mira, aquí atención Cuando usted hace esto Y copia la ruta La ruta completa Se agrega la ruta completa Y eso está mal ¿Ya? Entonces Mucha atención acá Vamos a necesariamente Tener que escribir esto Prueba .yar Prueba .yar Ahí está mi archivo .yar Entonces yo Aquí puedo ver Que está el archivo .yar Con los paquetes ¿Ya? Y con las clases Entonces ahora fácilmente Yo voy a decir Mira Import Voy a crear A un docente Está en otro paquete ¿No? Punto docente Yo voy a decir Docente Pato Pérez Igual a un new docente Y empiezo Título Ingeniero en informática Y analista programador Que nunca se me olvide Analista programador Especialidad Nada Especialidad de programación Bueno La mejor especialidad Del round Suelta A ver Un peso por nanosegundo Un millón Por nanosegundo Nombre completo Patricio Nicolás Pérez Pinto Sexo Bien Poblete Edad 85 Ya Entonces fíjate Que ya pude crear Un objeto Del tipo docente Y ese objeto Lo pude crear Gracias al archivo Ya Completo O sea Es maravilloso Es maravilloso Recuerden Cómo Cómo hacer Para que el tema No se vea hacia el lado Posición ahí Voy apretando Enter Para que se vea mejor Ahora yo puedo decir Pato Pérez Punto Cómo le puse Entregar bono ¿No? Entregar bono Claro Entonces a ver Vamos a colocar Un sueldo de De cien mil pesos Y vamos a entregar Un bono En un Ford Pues yo quiero Harta plata ¿Ya? Un Ford Igual a cero De ya hasta cien Con incremento de uno Y vamos a entregar Nuevos bonos ¿Cuántos serían? ¿300 lucas? No Tres palos ¿No? A ver Veamos Cómo lo podemos ver Sueldo final Sueldo final Más Pato Pérez Punto GetSold Ahora para los que están Viendo este video Y no entienden Qué onda es esto Está en el video Uno de herencia Ya en el dos Creo que vimos Ya en el tres Del archivo Y ya Ahí está Tres millones Ahí sí Ahí sí Sí No sé Entonces fíjate Que yo me creé Y me empezará Por nanosegundos A ver Veamos Pongamos números extremos ¿Qué es lo que pasa? Mira Es muy grande Muy grande Dejemos A ver Ahí Cero Ya Eso es lo que más puedo poner Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ya No tampoco Ya ahí ¿Qué es lo que pasa muchachos? Alguien sabe ¿O no? Mira Menos Esa cifra Cuando La travesicimos No sé Si con este curso Con los de la noche Hicimos un for infinito Con int Y llega a un punto Que llega hasta el límite Y empieza con los menos Entonces llegó hasta el límite Y se devolvió Y quedó en menos Listo Así es como Integrar un jar Ahora ¿Puedo integrar más de un jar? Puedo integrar los que yo quiera Los que yo quiera ¿Puedo generar un jar De este Y integrarlo en otro? Sí puedo Eso voy integrando más El tema muy bien En el ramo de programación Java Vamos a ver Cómo integrar Un proyecto Y eso es más Ese tanto Porque yo hago cambios En ese proyecto Y se hacen cambios Arriba Y me agrabe En cambio En el jar Es esta Ya Video que va hasta ahí Y espero que les haya gustado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video